¡Ya no! El próximo gobierno no confía en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. No es confiable, ahí hay ciudadanos que ya no viven, hay nombres de fallecidos, hay familiares de líderes políticos, miembros de partidos. Por ello, en medio del periodo de transición, ha comenzado a levantar su propio padrón, llamado Censo del Bienestar, con la ayuda de un ejército de 20 mil voluntarios, conocidos como los Servidores de la Nación, que desde el pasado 3 de octubre, recorren casa por casa, con tablets en mano. Una tarea titánica. Se trata de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el país, unos 50 millones de inmuebles, según el Inegi. Se va a acabar con el asistencialismo y este paternalismo político, vestigio del pasado, y vamos a pasar a un tipo de compromiso social del Estado con ciudadanos como sujetos de derecho, no como objetos de la política asistencialista. Pero para aniquilar las estructuras clientelares electorales tradicionales, Andrés Manuel López Obrador echará mano de su propia superestructura. Gabriel García Hernández, operador electoral de Morena, ahora coordina a los 32 superdelegados estatales, que controlarán los fondos federales para los programas integrales de desarrollo, y a los 264 delegados regionales, quienes estarán al mando de los servidores de la nación, para que los recursos federales lleguen directo a los monederos electrónicos de las familias. Son voluntarios, su mayoría, gente que apoyó el movimiento, que confían en el movimiento, y que les estamos diciendo, bueno, es nuestra gran oportunidad de salir a la calle. Nosotros que fuimos a pedir el voto por el presidente, y que le dijimos a la gente y la convencimos que iba a cambiar las cosas en este país, y esa es nuestra oportunidad de salir, y decirle, ahora venimos a cumplir. El reclutamiento de los servidores de la nación se realizó entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre. Según el manual del censo, los seleccionados fueron los mejores hombres y mujeres que participaron en el trabajo territorial de los últimos meses, lo que coincide con las campañas electorales. El gobierno no puede empezar a actuar antes de tener un marco normativo, de ser gobierno. Si se hace hoy, o son ciudadanos, o es peor aún, es un partido político. Y el principio básico de la política social es que tenemos que separar la política social de los partidos políticos, lo dice claramente la Constitución. En medio de dudas sobre su legalidad, los servidores de la nación podrían tocar en cualquier momento a su puerta. Para El Financiero Bloomberg, Neldi San Martín.